Dice la Biblia, tu fe es mucho más preciosa que el oro. Y el oro, para ser refinado, tiene que pasar por el fuego. Tu fe tiene que ser probada. Las adversidades son oportunidades para desarrollar tu fe. El Señor dice, escúchame, yo sé hasta donde soportas. La verdadera fe persevera. Más que vencedores, todos los domingos, a las 17 horas, por el 13, tu canal. Gracias.